Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti? 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 Quiero saber qué fue de ti, desde que no estás aquí Solo me evita el dolor, se me va la vida sin saber de ti ¿Qué ha cambiado en ti? ¡Amor! 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 Gracias.